Pero, ¿qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo de forma inmediata? Carlos Robles, nuestro jefe de meteorología de Noticias Telemundo, está con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Cuéntanos. Buenos días, Martín. Mira qué manera de iniciar lo que es mi regreso de vacaciones. Vean ustedes, el cruel invierno se apodera del país. En los próximos dos días saben que nieve, inundaciones y tornados es lo que debería estar regiendo las condiciones en el tiempo. Fíjese ustedes, prácticamente todo el país bajo alerta de tiempo invernal, inclusive de vientos que sobrepasen las 40 millas por hora en el sur del país. La tormenta se encuentra actualmente en el centro de los Estados Unidos. Desde Texas hacia Omaha se encuentra con actividad de lluvia y en las montañas actividad de nieve. Fíjese cómo todo va a evolucionar porque esta tormenta va a intensificarse aún más durante el día de hoy. Mientras tanto, a medida se intensifique, si se fija, nieve sobre Chicago, sobre todo esta tarde y esta noche. Pero en el sur del país, fuertes tormentas severas, que inclusive en esa línea de lluvia, desde Texas hacia la Florida, pueden reportarse intensos tornados que pueden estar desarrollándose. Son 14 millones de personas que pueden ver tornados, granizos y vientos que sobrepasen las 70 millas por hora. Mañana martes, la tormenta se moverá hacia el noreste del país. ¿Y saben cuál es el peligro? Que toda la nieve que está en el suelo desde Boston hacia Nueva York va a comenzar a derretirse y va a comenzar a llover intensamente. Por eso, 63 millones de personas desde Boston hacia Washington, D.C., bajo vigilancia de inundaciones y sobre todo luego de esto, mucho frío. Así que Martín, una situación invernal bastante preocupante. Pero debemos aprender que dentro de nosotros, en medio del invierno, aprendemos que dentro de nosotros existe un verano invencible. Martín. Martín.